Adrián Romairone egresó de la Facultad de Ciencias Veterinarias y desde el año 1988 reside en España, donde se desempeña en el área del diagnóstico oncológico, tema sobre el que giró el seminario ofrecido a estudiantes, docentes y médicos veterinarios. Como egresado de la Facultad, más o menos cronológicamente estuve en la Facultad, estuve en pico, entre el año finales de los 80 hasta 86, 87, cuando terminé la carrera. Y bueno, una etapa maravillosa, yo creo que como la juventud de todos, pues un poco te marca, te marcan un montón de cosas. A mí, bueno, me considero en primer lugar patagónico, por supuesto, adoro la Patagonia, pero la Pampa para mí es una referencia. Me fui a España en el 88 y bueno, pues a partir de ahí no he parado, no he parado de trabajar, de hacer cosas, de corriendo a veces al lado, pero muchas veces detrás de la ilusión para hacer cosas, proyectos y bueno, una mentalidad inquieta, muy curiosa, entonces quiero hacer un montón de cosas. Y España me ha dado esa oportunidad. Ahora estoy haciendo clínica, nunca he dejado de hacer clínica, la he hecho en distintos ámbitos, he trabajado mucho tiempo con fauna silvestre y ahora estoy, pues, dedicado por completo, el 100% del tiempo, pues a una faceta que es el diagnóstico. Exclusivamente lo que hago es, bueno, pues diagnosticar, en base a, bueno, pues mi clínica, el sitio donde trabajo, pues va creciendo cada vez más en métodos complementarios y me he centrado fundamentalmente en diagnóstico y fundamentalmente en diagnóstico de patologías, de neoplasia, de diagnóstico oncológico. Determinados tratamientos, determinados estudios a los cuales puede acceder una persona con cáncer, en el caso de los animales podría ser demasiado caro como para ser implementado un animal. Por ejemplo, toda la inmunoterapia del cáncer, toda la determinación de anticuerpos, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, son procedimientos extremadamente caros que llevarlos a un tratamiento de un animal individual puede resultar caro. En este aspecto, pues quizá no puedan llegar, pero están ahí, están ahí, están para ser utilizados. Después, ahí sí que hay un acercamiento, un maridaje, digamos, ¿no?, entre la oncología veterinaria, la oncología animal y la oncología en las personas, que es la investigación. Los animales son nuestra fuente de investigación para desarrollar múltiples fármacos, para estudiar el desarrollo, la biología celular de muchos tumores y también, en muchos casos, por ese periodo más corto de vida que tienen, pues se puede, en un mismo animal, puedes estudiar el desarrollo celular o la biología celular, pues en el animal, en su primera etapa de vida, en su segunda etapa de vida y en la tercera. Es muchísimo más sencillo porque su expectativa de vida es más corta. El lobo ibérico inspiró la tesis doctoral que incluyó un estudio comparativo de diferentes métodos para la determinación de la edad en cánidos. El lobo, un animal que recorrió miles de años en la historia, manteniendo costumbres, forma de alimentarse, de reproducirse y de interactuar con el entorno. Y en el año 2011, 2012 aproximadamente, empecé a recopilar información acerca de muchos cadáveres de lobo que llegaban al centro de recuperación donde en aquel momento estaba trabajando. El centro de recuperación de fauna, donde estoy, en Valladolid, en Castilla y León, nucleaba todas las entradas de cadáveres del lobo ibérico. El lobo ibérico es una especie protegida, una especie que sus poblaciones están divididas por el río Duero. Al sur del río Duero tienen una figura de protección más estricta. Al norte del río Duero, pues la figura de protección es un poquitín más laxa. Entonces, normalmente del norte del Duero suelen venir animales, pues digamos hay una mayor afluencia de cadáveres que proceden del norte del río Duero. Y todos estos animales, pues empezamos con un trabajo de recopilar sangre para genética, pues para estudiar el tema de hibridación, si realmente había contacto con perros o no lo había. Y bueno, pues a partir de ahí surgió todo el tema de estudiar patologías, de toda la biometría de los cadáveres que llegaban. Una cosa que no se había hecho nunca, ¿no? Bueno, fue un poco empezar a organizar todo este gran material que nos llegaba. A mí personalmente siempre el lobo me impresionó mucho, ¿no? Es una cosa que, bueno, es un animal totémico. Es una cosa que todos, yo creo que el que más o menos le gustan los cánidos o ha trabajado con los cánidos, pues la posibilidad de trabajar con el lobo es una cosa que es maravillosa. La dentición, o sea, la dentadura, los dientes en general, primero sus características más importantes que resisten notablemente el paso del tiempo. El esmalte de los dientes es un elemento extremadamente resistente. De hecho, hay dientes en homínidos que se les calcula hasta un millón de años. En el caso de los cánidos no es tan resistente, pero sí, sí que lo es mucho. Y resiste y sobre todo tiene valores constantes, que si bien siempre van a estar rodeados por la subjetividad del investigador en este caso que determina la edad, tiene datos que son constantes y que pueden, que van, tienen una faceta repetitiva, incremental a lo largo del tiempo que permite ser medida. Y esto es lo que otorga la dentición para el estudio de la edad. Y esto es lo que otorga la dentición para el estudio de la edad. Pero no es estar Êxito con la dentición para el estudio de la recruiters. Y esto es lo que otorga la dentición para el estudio como el memorial. Y esto es lo que otorga la dentición para el estudio de la vida,